En Nacho Parías Videos presentamos Lo que no saldrá en luna el otro día Con las informaciones que salieron a los medios Pero no salieron en el diario oficial Acá en Nacho Parías Videos Señores, comienza Sus segmentos favoritos, sus diarios favoritos El gallo, el gallo, el gallo Que viene a votar este fin de semana de elecciones Y esperando el ensayo de Megaloticios La próxima semana incluido Diego Santiago Para que estés junto a ustedes en Nacho Parías Videos En este 25 de Octubre Junto a ustedes jornada Y el día de la Pro Nos metió el poto Y ahora hace 4 años Señores, comienza Lo que no saldrá en luna el otro día Lo que no saldrá en luna el otro día Junto a ustedes en este 25 de Octubre Saludando a todas Olga, Mucho oficial, Mañana, Odario 26 y el 27 de Gustavito Como el de TN Con la Sofi Bueno Cienes, noticias Que pueden salir en los medios Pero no saldrán en el diario oficial Ay, ay, ay Qué lástima Bueno La caminata de tu A No salió en el diario oficial Esta jornada salió en la segunda Bueno, todo lo que estamos comentando En Nacho Parías Videos En esta jornada de hoy Y así estamos Bueno Bueno Podemos poner Podemos poner la música en el diario Comer al día Y qué tiene que ver Nada que ver No salió en el diario Bueno 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 Ya Que la dueña de casa no puede retar No nos va a dejar de votar el sábado Domingo Bueno Por decir, obligatorio Ya Bueno Qué pasa Con la Sofita Puedo contar con exclusiva Yo creo que puede ser La próxima figura argentina Si a lo mejor Llegar a estar en otro país Yo creo que Estar ahí No es favorable Y yo creo que A todo lo que hablamos El martes Sobre Hoy miércoles Sobre todo lo que es La etecita La etecita Y Pampita No la pasan bien en la tele argentina Porque sabemos Cómo el espectáculo Amigo de la torre Cómo tiran piebre a ellas Y yo creo que Y así es el mismo Que el mismo Que tira piebre A nuestro vicuña Claramente Es todo lo que pasó el lunes No quiero pensarlo El escándalo de la semana Faltó Bueno Podemos hablar Claro De invitado con la que chiquita Bueno Pero claramente Todo puede ser un hecho Que a lo mejor Si a lo mejor Las cosas Pueden ser otras Podría En una de esas Hey La Sofie Sofie Cogle Podría estar en otro país Bueno A lo mejor Radicarse en otro país Y sería lindo Estar en el programa Sígueme Si algo pasará Puede pasar con la cuica De todo lo que ha vivido De una sola con el mago Pero que sería lindo La Sofie Si a lo mejor Tú eres en Chile Si tú eres en Santiago O tú eres en Talagante Y yo como dije ayer No solo ellas Pueden salvar la franja También nos pueden salvar Nuestra vida Que ha estado arruinada Hace cuatro años O hace cinco años Con el 18 Y después con la pandemia Con el afreo Que ellos provocan Bueno Así que eso es lo que Estamos comentando ¿Qué puede pasar con la sofita? Yo creo En el futuro A lo mejor La próxima figura Que el tío a celebre Puede estar en otro país Bueno ¿Qué te puede decir? Bueno Todo lo que estamos comentando En Nacho María Vídeo De esa oficina Todo lo que estamos comentando En esta jornada Y si que todo lo que estamos comentando Puede que también sea La próxima Que también Esté cubriendo las elecciones De Estados Unidos La próxima semana Con ella Estamos Bueno No como otra figura Siempre Pasándola bien Cuando quiera Bueno Todo lo que estamos comentando En Nacho María Vídeo Todo lo que estamos comentando Ya me ha hablado el presidente Laachi También claramente El éxito que se chila El repunte Bueno Y otro Reality que también puede tener Rating Claramente ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Qué lindo el reality del 13! Con la última Último instante Entrando A para el reality del 13 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No le alcanza el presupuesto Va a tener Garcevir En Tierra Brava ¡Oh! En el fracasado Gran Hermano Terminen luego Por favor ¡Ja, ja, ja! 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 Se sabe que el domingo va a ganar la derecha Y todo va a ser Y toda se va La derecha gana el domingo Se va a ganar toda Y luego Tenga claro Bueno Pues y el cambio de ambiente Bueno A todo lo que estamos comentando En las varias videos El 24 de octubre El caluroso El Bullying Sí El querido Bull Todo lo que estamos comentando En este Ya juega Bueno Estos temas no son divertidos A todo lo que está pasando Con este triste accidente Que ocurrió A Alfredo Morelos Sí Todo lo que ha pasado Hasta las últimas horas A todo el que ha sido Este accidente Automatístico Otro hecho Que queremos no sea Lo mismo que pasó Todo como De todo el campo Bueno Lamentante toda La puntación de su pie Lamentablemente Igual Lamentablemente La realidad Otra que tendrá que enfrentar Esta figura Claramente Bueno Otro Esto vale Claramente De todo lo que pasó Sin comentario Ante todo Lo que ha ocurrido Bueno Eso es lo mental Por meganoticias Bueno Meganoticias Por ti Vamos de frente Con las novedades No por favor Claramente meganoticias ¿Qué se puede pedir nomás? Nada Dejen de mentir Por favor Lo que se pulver Claro Claro Lo que se pulver No se presenta Meganoticias Estos días Al mediodía En protesta A la detención Del mago Y Juan Manuel Asturga No es fácil A las 11 de la mañana Para estar en prensa A las 12 días Bueno O bailando En el mucho gusto Meganoticias No Cómo O lo mejor Mandarán a ti Toretta A leer noticias Ya Música Que cobra a ti Claro Es seguro A la titita No La van a mandar A leer noticias Al mediodía No más A la titita Ay bueno ¿Qué pensará la franja En el estario? Que no tengo nada De acuerdo Con las figuras De paraferia Ya, bueno Y claro, llamar a la palera Y leer el tiempo en media Ya, ya basta Por favor, bueno, que no puedes retornar hoy de casa Bueno, todo lo que estamos Que buen chico Ay, esto tampoco Aunque se haga igual Bueno, todo lo que estamos comentando En varios videos Bueno, todo lo que estamos comentando en este momento Todo lo que estamos comentando Y a celebrar A la Champions A la Champions Vamos a cantarlo como alcalde Vamos a cantarlo como si alcalde lo cantara Como si lo cantara Cuando el candidato alcalde Cuando cumplió la canción de Wink Con el triunfo Yo quiero ser alcalde De la zona Voste por mí En estas elecciones Como el candidato que cumplió la canción de Wink Y después le reclamaron los derechos Bueno, no puedes retornar hoy de casa Bueno, ausente me noticia Pero yo dice Y claramente En apoyo al mago preso Bueno Claro, así como se escondió Durante la muerte Piña esta figura La mente Ya sabemos Que Juan Manuel Torca Tiene que estar leyendo noticias Claro Y si no va a Juan Manuel Ya va a la titita Bueno Creo que no de acuerdo Un poco O sea, mira Eliseo Salsar Con deseo Lo que tiene que aguantar Es la grabación Y ruta verde No, por favor Y no toques de mala noticia Ojalá para siempre ¿Está cuándo nomás? Si se sabe que la hechala en el domingo Van a echar de pantalla algún día Ojalá Bueno Todos los estamos comentando En estos varios videos Todos los estamos comentando En esta jornada de hoy Bueno Claramente Hoy estábamos reviviendo Los reportajes A todos los que está pasando En el mago Ante todo El señor de atención Se recordará Todo lo que fue el bautizazo Desambarrada Que se mandarían Todos Si, el tren Queríamos saber el tren Si Queríamos saber el tren Ya Eso estábamos esperando Un minutito Si Bueno Claramente lo que fue el mago Es que aquí nos hace Con el tren Bueno Y tampoco Salió el señor de atención Bueno Seguro el tren del recuerdo Bueno No sé De estas lecciones Bueno Y tampoco Salió el nombre Bueno Claramente Pongámonos a hacer Ya que no puede retar La doña en casa Bueno Todos los necesitamos comentando Jajajaja Bueno El antes del mago Del 2011 Cuando fue el bautizazo Bueno Ya Claramente Cuando este mismo Esta misma figura A los periodistas A los periodistas Porque claro Cuántas cosas hicieron Que anduvo con la hermana O bueno Estaban bailando O por qué todo un trío tan bonito Bueno Claramente De todo lo que hablaría Y no es verdad Y ya sabemos Que la media hora más tarde Y hay que estar En el pintor Eso no pasó Pasó a otra Como si fuese el viejo Del puente viejo No más Ahí no más Pidiendo limón No más Pidiendo limón Para chupar limón No más Bueno Pero finalmente Así acusando los periodistas Y después 15 años más tarde Se vende para trabajar ahí Y así Nada Como si tú eras Una mesa de mi hermana Bueno Creo que así No fue grato Todo lo que pasó Ya lo que pasaría Bueno Y claramente Están bien Y lo que sin duda La cara ecuica Ay nada No la de estar pasando bien Ante todo lo que está pasando Bueno Pero ya sabemos Que quién va a querer Estar con un abusador Peor que Lo que puede pasar Con un peso ploma Con un narcotraficante Claro De todo lo que puede pasar Y lo que fue esto Puede complicar un poco A las ñquititas Bueno A tener cuidado Por favor Bueno Porque la antenita Megadono Está muy buena por acá Bueno Y claramente El día lunes Es el último programa Ante lo que pasó Claramente En todos los episodios Claramente Que sucedieron el otro día Todos También comentarían En este momento Igual Y un año Se cumple Bueno De todas las noticias Que no estábamos al tanto Claramente Lo que ha pasado Con Todo lo que ha pasado Claramente Con esta figura Claramente Que sin duda Era el amigo De Beto Cacela Claramente Sin duda Era Ricardo de Ollo Que se cumplió Un año de su partida Así que Toda esta figura Que siempre está En los programas De Beto Cacela No se lo bendita También otra Otros programas Y también Claramente Otros músicos También se recuerdan Así que Todo lo que ha sido Un año de su partida Y se cumple Esta jornada De los temas Que no estábamos al tanto Pero claramente Hace un año No queremos ser parte De la mafia Que sin duda Solo hablaría Del espectáculo Cuando muera un famoso No hablar de lo importante Del mismo espectáculo Que se quedó callado Todo el 2024 El tema de Carlajara Y después Decían que Se fuera alrededor De la esquina Estar en un programa De la mañana Como estamos Esta figura Claro Y otra más Que va a estar leyendo noticias En la jornada electoral En el canal Que nadie ve Bueno Que no se rencie En la versión En el cable Bueno Todo lo que estamos comentando Bueno Claramente Todo lo que ha sido Ricardo Ororio Claramente A un año de su partida Lo que ha sido Fue el 2003 Y otra figura Que queremos recordar Lo que ha sido Enrique Malouenda A un año de su partida Y siempre se recordará Todo lo que fue El clásico programa Que tuvo Televisión Nacional El Festival de la Una Claramente Televisión Nacional Claramente Y lo que debe estar Remitiendo TN3 Pero yo más Prefiero el 3 de CEREC Pero claramente Todo lo que sin duda Fue el año 85 Lo que fue El Magoli De uno de los episodios Más Claramente Más Más dramático Enfrentó el Magoli A todo lo que sin duda Claramente Todo lo que sin duda Sucedió el año 1985 Lo que sucedió Claramente con el Magoli Cuando intentaba Hacer la prueba del agua Claramente Como forma de Tratar de usar una prueba De los problemas Que claramente Quieren girar a la audiencia Para poder Por hacer ese tipo De pruebas en vivo Y en horario familiar Claramente Pero pasar los minutos Claramente Se ahogó Sí Fue una situación más dramática Claramente pasaron los minutos Cuando trataba de saltar Claramente del agua Y no le fue bien Claramente todo lo que fue Y claramente Casi se murió Casi se Perdió la vida Antes de todo este episodio Recordemos los momentos Más dramáticos De Rima Luenda Y nos gustaría recordar La parodía de 30 minutos A mí me hicieron lo mismo A mí más tarde Pero claramente Lo que vemos del Magoli No fue nada divertido Pero lo otro Sería divertido Claramente lo haría 30 minutos Pero primero vamos Con lo del Festival La Una Recordando que Rima Luenda Y la angustia Que enfrentaría en vivo A esta figura A todo lo que pasó Un minuto 20 Señoras y señores Un minuto 25 Es peligrosísimo Lo que está ocurriendo Pero bueno Esperamos Confiamos en el profesionismo Del Magoli Un minuto 30 Un minuto 35 Un minuto 40 Un minuto 45 Un minuto 45 Señoras y señores No se ha interrumpido La transmisión a ustedes Y lamentablemente De su primer intento El Magoli No pudo realizarlo Bien Ahí todo lo que fue En el año 85 Uno de los episodios Más dramáticos Enfrentó al Magoli Claramente Todo lo que fue Claramente Esa prueba Del agua Claramente En el tarro Que no le salió bien Pero A diferencia De 31 minutos Bueno Tampoco Al reloj Pero claramente Lo que fue El Mago El Maguito El Mago Explosivo Claramente Cuando sin duda Todo lo que sin duda Trató de hacer Esta figura Con el tema El agua Como parodia A lo que sucede Siempre hacen parodia Bueno Nos falta 31 minutos Que después 20 años Más tarde Clavente Intentó Reis Y bueno Claramente Intentó Hacer lo mismo Claramente Como el parodia Claramente Como el lado Divertido Ahora Tratando Ponerla Divertido Ante Esta situación Pero Claramente Todo lo que se ha hecho En el programa 31 minutos Vamos a recordar Ese episodio Y claramente Diferencia Lo que pasó No fue divertido Pero Lo que haría El Maguito De 32 minutos Sería Otra cosa Lo que pasó Y aunque no tenía Pero Si No salió Buena Para ello Me he encadenado Completamente Y ahora Seré encerrado Dentro De este Y en real Una vez Adentro Me liberaré Completamente Solo De lo que Debería Ante De lo que Me gustaría Estás seguro De lo que Estás haciendo Completamente Soy un Profesional No No Me muere Más sencillo Es como Se apete Que el culo Estás malo Ay no Que Que otro Y liberarse Completamente Solo De ese Barril De agua Cierto Mago Comerciales Que pongan Los comerciales Todavía Me falta Un poquito Bien Vamos a Comerciales Mientras yo Llamo a alguien Por ayuda Socorro No contesta Tulio Ya sé que no contestas Será mejor que venga El equipo de emergencia Rápido muchachos Apresúrense Apresúrense No tenemos la llave Tulio No abre Pero ¿Quién la tiene? El mago Y ahora ¿Y ahora qué hacemos? No sé Chao Creo que este es un trabajo para mí Calcetín con rombos man Si Soy Pasaba por aquí Y sospeché que había una emergencia Si No te preocupes Yo lo salvaré Si Dime Que me dices un autógrafo para mi sobrina Que me dices un autógrafo para mi sobrina Que me dices un autógrafo Será mejor que vayamos a una de tus aventuras Calcetín Tuve un paro de lo que pasó En bestial ¿Qué se le ocurrirá? Pero me dieron Con imitar un poco las cosas que Se harían antes en televisión Y después Salía el horno en la serie Y bueno Todo lo que era 31 minutos Bueno Todo lo que estamos recordando a Enrique Maluenda Durante un año en su partido Y bueno Lo que estamos recordando En Nacho María Vídeos Lo que era el clásico programa de los mediodías Que sin duda Claramente Era la compañía ideal Y después lo tendría el Pollo Fuente Y decimos después Le ganaría la sintonía Al Enrique Maluenda Bueno Todo lo que estamos comentando Bueno Todo lo que estamos comentando Bueno Y en referencia Al comentario Claramente Todo lo que estamos en serio Claramente A todo lo que estamos comentando Lo que dijo de Culever Que cambió la tele Claramente Que la tele cambió Pero yo le iría a Julita La tele cambió No por cambiar Sino porque La figura de Televisión Estuvieron sus 15 minutos de fama De hundir al país Con apoyar la delincuencia Y la violencia del país Porque Ahora Mega Noticias De Televisión Lo único que solo es en TV Solo quedando Tecnical 13 claramente Desde el mismo día Al menos su programación Bueno Ante todo lo que estamos comentando Todos los días del año Y porque ellos nos dan El PESA Más opinión En el 2004 Durante sus 15 minutos de fama 15 millones de señores En Instagram Porque entendieron A Valpo Al paraíso Este año Porque ir al ex congreso Un calazo miércoles Al solicitar con la familia Ante esta triste pérdida Y el mismo espectáculo sur Que pidió a Boni Derrocara a Piñera En el 2005 Y buscó su muerte En el 2004 Sabemos todos mismos Cómo hundieron este país Bueno Y a cuatro años La prueba de hoy Nada Vamos a buscar un día más Este país Para mí la dió Poco a poco Nada que hacían Ni menos las Karinas Con matar el barrio De la tele 16 de 20 de 30 Por eso Yo la Karenita Y la Carolina La Carolina Cláudate Toda esta jornada Y eso Y eso Lo que es El refresco Con el rojito Carola Cláudate El día jueves Así que todo lo que siento Y tiene que estar En el ex de Estados Unidos En la próxima elección Sí, allá va a estar La Carolina Sí, para lo que sea No, como otras figuras Vamos Pasándola bien Bueno Creo que la Torita Bueno Creo que la Torita A ver Música De El día de Cooperativa Todo lo que estamos comentando ¿Qué pasa con la Torita? Bueno ¿Qué pasa con la Torita? Bueno ¿Qué pasa? No me digas Que otra figura Que está apoyando al mar Pero Es raro Que no está Claro No está al tanto De lo que Está Lo que está Es raro Es raro Es raro Que no está al tanto De lo que puede pasar Los próximos días En las elecciones Pero yo creo Que Torita Está evaluando No regresar a Argentina Después 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 De la elección En Estados Unidos Pero no creo Que esté la elección De Estados Unidos Pero que sería lindo Claro Claro También tener opinión De actualidad Estar en el momento De la elección Bueno Si a lo mejor Telefrautisa Tendría Tendría un equipo Lo importante Para tener Para tener a ella Y para tener A París Bueno Esperemos que no le pase nada Porque De eso no piensa El espectáculo De verdadero Bueno O Fals Argentino Claro Hablando Como forma El espectáculo El espectáculo Cuando sabemos Que Que Cano y Amoroso Al menos Va a estar Va a otro país Va a estar El lugar importante Así como Venezuela Así como Chile Y así como Bate de Estados Unidos Así Estamos con calor De esa La tonita Que la pase bien Todos estos días O seguramente La veremos La brezca La próxima semana Ahora que no tenemos Berrio Casi Bueno Todos lo que estamos Comentando En este momento El Nacho Querido O sea Todos lo que estamos Comentando En esta jornada Todos lo que estamos Comentando Bueno Pero estamos Con calor Ella Y así va a estar Allá Seguramente Los próximos días En Estados Unidos Para todos los programas Bueno Todos lo que estamos Aquí En su mejor momento Con el rojito Me dice Estar bien Este día Es sola Todos lo que estamos Comentando Esta jornada Bueno Que linda Que linda La mica Ay Yo no vuelvo A caer bien La mica Todo lo que estamos ¿Cómo estará la mica? Hoy Convertí un programa El programa De la mica En este encante Ay la mica Bueno Cuando estamos Al ladito De una famosa En la mesa Es lindo Comiendo de todo Pasándola bien Conversando de todo Lo extrañaremos Tanto está encerrada Acá Que vamos a hacerlo Ojalá con la derecha No gane la edición Y no deje de hacer Esas cosas Que no hace más de tiempo Pero Eso es referencia Lo que si os podemos hablar Clamente Todo lo que Mica Biciconte Qué lindo Estar en la mesa Con la mica Clamente A ver Muchas cosas Referencias A la Mirtha Legrán Clamente A la Mirtha Todo lo que estamos Comentando Esta jornada Bueno Clamente Y qué lindo Qué lindo Y qué lindo Que la la unita A último instante Se suena el segmento De caro y caro Pero primero Qué buena pasada A lo mejor Estuvieron en la mesa De Mirtha Ay qué linda Está la mesa Bueno Y eso Y algún extracto Clamente Es cómo nos sentimos Con mi cabeciconte En la mesa Bueno Clamente Todo lo que Sigo en la mesa Si a lo mejor Con esta música Pusieramos la mesa De Mirtha Bueno ¿Cómo está la Mirtha? Porque le comen El formato De todos los programas En Maragótica Con la mesa Caro caro Y invitándola ahorita A último instante Con la mesa De gran hermano Invitando a la Mirtha Y no sé O O no sé O O O también Lo que fue la Alias Según así Me dio la revisión También Bueno Vamos a recordar Algunas cosas Claramente Si estuviéramos Al lado de Mirtha Discuta O la figura Celebre Está en la mesa Y te comiendo de todo Bueno El programa Se puede hacer En los autos Eventualmente Que se les ponga Directamente a la radio Y para tu cine Claro Eso lo están pensando Para Mar del Plata Bueno Considerablemente Mejora la temporada Hoy también Estamos en una situación Donde En el AMBA Que parecía Que era La carroza Claramente Estamos mejor Estamos bajando La curva Marca un descenso pronunciado Pero en el resto del país Estamos Sentimos que estamos En el pico Entonces Lo que vamos Lo que se va a ir haciendo Andy Es un semáforo En cada uno De esos lugares Donde Amarillo Es alerta Y rojo Directamente Es una ciudad En la cual No puede recibir Más turistas Para que no colapse El sistema sanitario Donde además Te quiero contar Que vamos a poner Hospitales modulares En cada uno De esos De estos grandes destinos Mar del Plata Villagese Córdoba El primero de noviembre Está habilitado Para que vayan Las personas Que tienen Domicilio ahí Y el primero de diciembre Para turistas Las personas Que son propietarias No hace falta Que tengan domicilio Los propietarios Pueden a partir El primero de noviembre Y después El resto De la ¿Y cómo es? ¿Tenés que ir Y hacer cuarentena O vas con el hisopado? No, no, no En principio Lo voy a terminar De definir cada municipalidad Pero podés ir Tranquilamente A tu propiedad A ver cómo está A quedarte A arrancar la temporada ¿Van a poder viajar El argentino Que quiera viajar? Bueno ¿Cómo estaríamos Con la mitad Y si contes A lo mejor Conversarmos Y todo así Bueno Claro Este año Es que No me caía bien Como sabemos Como el teléfono Ayudado En 2022 Para ganar más HCLR O de todo lo que serían Todo lo que sea La venganza Contra la misma Con el tema Del amor Que tendré Con Fabio Y el pequeño Y el bebé Y el bebé Que tendría después Bueno Claramente Todavía El mica Biciconte ¿Cómo estará El bebé De la mica Biciconte? No quiero saber De parándola Quisiéramos saber De antes Pero no Claramente Siendo a Soy loca Claramente Estamos comentando Así que Bueno Claramente Ahí no Pero ¿Cómo estaríamos Tener felices Si estuermos sentados Con la mica Biciconte? Habla Y estoy comiendo De todo Ay, sería bonito Como escales Claramente A ver Tenemos un gran hermano Claramente Que Algún extracto De recuerdos Claramente De gran hermano Claramente Versión chilena Con alguna referencia A la Mirta Alegrana Todo lo que Sin duda Ahí está Claramente Un poco Ahí estamos viendo La mesa Claramente Sin duda Bueno Con esta mesa Arturo ¿También estaríamos Con el es Y todo Con la mesa Ay Qué bonito Con toda la figurita Gran hermano La escala Ay La fama También en referencia A la merca 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 Bueno Ahí no más Claramente Esto es lo que No importa Ahora que Se fue Ahora que Se saque Se saque Se saque La mataron De televisión Porque Porque Tan apoy Claro No quiere Aparecer En pantalla Porque Está apoyando Al mago Preso Bueno A todos Lo que estamos Comentando En nuestros Menos Y eso También A lo que Es maná Gótica Bueno Qué lindo Qué lindo Cuando a último Instante Se suma A la mesa Clavente Se suma A la mesa Laurita Clavente Cuando es el segmento De cabra y carlos A ver Una referencia A todo Que es el segmento Y siempre Con la música De Mirta A alegrar Bueno Cuando a último Instante Se suma A la mesa Ay Qué bonito Cuando es sin duda Es la última Parte Sí Todo Que Senga Laurita Sí Pero No sé Si tenemos Capítulo Del domingo Pasado Sí La mente Un poco Lo que Hice El domingo Pasado La mente Sí Porque Es un domingo Pasado Lo que Vimos Estaba Pasado Porque El domingo Lo que Vamos a ver Clavente Es el domingo Pasado Este sábado Ahora Ya Nos va Dicen A treinta Si Todo Estamos Comentando Siempre En referencia A la Mita A último Instante Y bueno Con la nueva Protagonista El programa Que Es el domingo En referencia En referencia En referencia A mi Estaba Ya Estamos Aquí Esta terraza Maravillosa Ahí está La Brita Cuéntanos ¿Qué Tenemos Acá? Este es El Planto 990 Todas Las opciones Saladas Que Tenemos En esta mesa Son de 4,000 990 Como les mencioné Este es El no Champiñón O sea El no Perdón El no Tajía de gallina Este es Champiñón Arvejado Risotto De champiñón Caracopesto Que Ese es el plato Que Masala Quiere En local Caracopesto Vegano Es Vegano Bien Ahí está Claramente En referencia A mi Toligran También Bueno Todo lo que es El programa De la Gote Que me lo lleva Claramente Todas las semanas En la televisión Y también Bueno En diferentes señales De televisión Y en nuestras pantallas El sábado Y el domingo A las 6 de la tarde Bueno Todos estamos Comentando Y bueno ¿Qué pensará De todo lo que Sin duda La mentalidad Clante Todo lo que Sin duda Bueno En referencia A poco Es en referencia Un poco Clante A todo lo que Sin duda No debe gustar Clante Todo lo que Compie Todo lo que Está copiando La Mirta Clante Todo lo que Está copiando La Mirta De Gran Bueno Lo que Es en referencia Un poco Al clásico Programa De De Mirta De Gran No sé Si tenemos Extractos Cuando le decían Clamente Clamente Sería La mente Si se cansaba Si está aburrida Mientras Está aburrida Todo lo que Siendo A Mientras Está aburrida Bueno Clante El tema De Todo lo que Siendo A El tema De que Les copia De las mesas De la mesas De haberse Encontrar El tanto Que fecha Fue Realmente Todo lo que Fue La fecha Todo lo que Fue Todo lo que Siendo A la fecha Realmente En agosto Si Todo lo que Siendo La mente Todo lo que Siendo A Bueno Preguntándole A la Mirta El Gran Si se está Aburriendo Y le enozco Con el productor Clamente De Cuarzo Porque No gustando La copia Que era diseñar El programa De la medida Clamente Todo lo que Siendo Clamente Eso sería Dicho Que daría Inimplacable Clamente En el canal 9 Clamente Todo lo que Sin duda Sería A Mirta El Gran Clamente Un poco Lo que Pasaría Clamente Cuando no Estaba A gusto De que Le copiaran La mesa Vamos a recordar Todas las referencias De todas las cosas Nacho Agarrate los pantalones Seguro Seguro Está mal eso ¿Por qué van a copiar? Yo no copio a nadie Que no me copien a mí No me copien No me copien No me copien Una cosa No me copien No me copien No me copien Yo insisto Que la justicia Que se va a la justicia Pero se está matando Se dicen de todo Obviamente En la situación En la que estamos Hoy De una persona Desaparecida En la Argentina Algo Como sociedad Habremos fallado Si no No estaríamos lamentando Lo que estamos lamentando Escuchen Escuchen Ahí está Clamente Lo que Mierta Alegrán Nos gusta De que Le copien La mesa A todos Me copia A mi Todo En referencia A la Mierta Alegrán Bueno A todos Lo que estamos Comentando Ay Peñaríamos Una besita Con alguien Bonita Eso sería Bonito Comiendo De todo Ahora que se Viene el 8 de noviembre Para mí Bueno Solo cantar En nuestro video Tampoco Salió Un clave Entre todas Estas referencias Un poco De lo que está Pasando Con la Mierta Alegrán Todo lo que estamos Comentando En nuestro Para mí Bienvenidos A todo Lo que estamos Comentando Bueno Y recién hablamos De la versión chilena Pero De la versión Argentina Todo lo que está Ocurriendo Con la versión Argentina Dos años Se cumplen Del comienzo De la versión Argentina Tiene graves manos De la única versión Que crees No como la de dos Realmente Bueno A todos Ya hacemos De todo el fiasco De la segunda temporada Que tira Y el tío Bueno En Chile Ya Nada que hacer Bueno Los perones Pero lo que sin duda Clavamente Todo lo fue El año 2020 Y que habrá sido Estas figuras Que estaban En la primera Emisión De grandes manos Que volvería A tener Después de muchos años Y de todo Lo que sería En ese entonces Cuando pensábamos Que guandanara Sería la coanimadora El programa Y al menos Eso no pasó Porque claramente Fue el primer capítulo Y esa referencia A un año De lo que pidió Clavamente A todo Lo que pidió Clavamente Con un hit De las cosas Que no tuvo solución Pero claramente Lo que fue El año 2022 Todo lo fue El gran hermano La versión Dos mil veintidós Todo lo que sin duda Fue el año Dos mil veintos El show De la vacancia Clavamente Lo que fue El año 2020 Vamos a recordar Todo lo que sin duda Clavamente Fue Clavamente Todo lo que fue La versión 2022 De Gran Hermano Que sin duda De votaría En Telefe Clavamente El mismo día Clavamente Del 18 de octubre Bueno Dos años De todo lo que sería Ese momento Nadie lo pedía Pero igual volvió Si Doña Éramos pocos Y parió Gran Hermano En pleno 2022 Una vez más Un selecto grupo De gente Poco afecta El laburo Decidió Encerrarse En una jaulita De comallos gigantes Para que Todo el mundo Disfrute De su loca 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 Convivencia Todo Bajo la excitada Tutela De Santiago Del Moro Y su dupla De asistentes Premium Robertito Funes Ugarte Y la mismísima Guantanara Quien pasó De la máscara A lidiar Con estos Otros muñecos En fin Que arranque El circo Nomás Que sobran Los payasos Nueve Ocho Seis Cinco Tres Dos Uno Vamos 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 Todo Manica 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 La necesito Con la urgencia Con la gestría ¿Cómo? Eso es lo que siento Que todavía no me haré mi lugar ¿Cómo? ¿Cómo? La ¿Qué ¿Qué ? ¿Qué ? ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡Eh! 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 fått yünado igual a gano volvió journey jajajaja para que me hal請ado por otro city uaiy lucho al rio el campan al menos tendremos el colito. la casa no más famosa de la Arsenal sino la casa más famoso del mundo gordo peor pero quems mire jajajajajajaja ¡Algo poco vamos a imparar! ¡Panel de pompo! ¿Qué onda, hermano? ¿Estás ahí? ¡Cortate bien! ¡Hermano, gran besito! ¡Buenas noches a todos! Y ahí está, este... Estamos acá palpitando lo que vos decís, esperando a los 18 participantes ¡Nacho! ¡Y Paco! ¡Me dicen Nacho! Tengo 19 años y buena hermana ¿Viste? Soy artista plástico Pronto vamos a dar millonarios también en sus pantallas ¿Quién le importa la tamarinda? ¡Que se esconda porque se enamora de Fernández! ¡No habla el espectáculo de la ciudad! Estamos Lorna Gemeto Actualmente soy estudiante de PNL Tengo 39 años ¡No! ¡No van a cumplir la elección de Estados Unidos por Telefone Noticias! Hola, soy Mora Jabornisky Tengo 21 años Y soy de San Francisco Yo me hice muchos amigos Y... No, no, no... No me pagaron ni el rey de la Torapolo ¡Ja, ja, ja! Tuvo una habitación de gran... Tengo 20 años Tengo 20 años Y soy de la provincia de Corrientes Hola, me llamo Jessica ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este casting de gran hermano lo hicieron a la salida de La Breche ¡Está el cual! Mi nombre es Walter Santiago, tengo 60 años Y la Alfa ¡Ja, ja, ja, ja! Me dicen Alfa, Alfa, Alfa Y en la casa voy a hacer Alfa ¡No! ¡No! ¿Querés más? Soy Tomás Paul Holder Tengo 21 años Soy de la ciudad de Rosario Toda la... Ah, personaje en las redes De un tincho veo clasista Un poco homofóbico ¿Cómo? Un poco homofóbico Típico raggio, viste ¡Ja, ja, ja! Me da feliz Me encanta esa sensación de... Estar todo un oso grande, me gusta ¡Alto Virgo! Y puede haber más Mi nombre es Silvia Burgos Y el tema que voy a cantar es... ¡Ja, ja, ja! ¡Date, ve! Mi nombre es Agustín Medina Soy de González Catán Y tengo 19 años Perdona si te estoy llamando En este momento ¡Vida! ¡Después es mi fantasía! Trabajo en el Mercado Central Armo, reposito, carreteo Lo que me ven para hacer Yo reconozco que no soy cantante Yo aquí me presenté Nada más que para cantar una canción Dedicada a mi ídolo, a Cristian Castro Que lo amo con toda mi alma Cuando no trabajo en el Mercado Central Agarro el carrito y salgo junto al cartón ¡Vamos a Argentina que se puede! Yo ya les advierto que a mi no me gusta cocinar No me gusta limpiar No me gusta lavar los platos ¡Mira, mía, 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 mía! ¡Mira, mía, mía, mía! Bueno, eso es lo que podemos comentar Ahí estamos todos comentando Lo que hace gran hermano Hace dos años de todo lo que se dice Que habrá sido toda esta figura Realmente ya hacemos de todo lo que sería la fama Algunas que tendría y otras ya no tanto Bueno, a todos los que estamos comentando Y algunos que se fueron allí al para todos Como la... Hola Martín Realmente... Comentan las próximas figuras que comentarán En el Mundial 2026 En México, Estados Unidos y Canadá A ver qué van a hacer A ver qué van a hacer A ver qué van a hacer Si a lo mejor hablan de nosotros Otro mundial cine Bueno... Mientras ahí... No sé Ahí va a estar su amigo blanco Por ser amigo infantil Bueno, eso es lo que faltará A todos los que estamos comentando Y contento con sus quebesitos Porque... Ahí van a tener los derechos Para dar el Mundial Mientras nosotros nada hay que hacer Bueno... A todos los que estamos comentando En Nacho 22 A todos los que estamos comentando Y tenemos un extracto más de Lot Que nos atrae LUN Y eso en referencia A todo lo que fue El programa especial Que hizo el Pollo Fuentes Plante de Canal 13 En la tarde del 11 de diciembre Bueno... No es primera vez Que tenemos elección el sábado Claramente como el 2021 Este año También lo que fue En 1993 Cuando la jornada electoral Fue un día sábado Pero claramente Todo lo que sería Un poco el especial También de entretención Pero también Pero también Con el especial de entretención Que daría Canal 13 Bueno, claramente Con todo lo que es Un poco que haría el Pollo Fuentes Y los rostros del canal Claramente Para poder entrenar La tarde de elección Mientras esperaba Lo importante que tendría Se tendría también En las próximas horas En otro país Aunque claramente Por otra parte La presencia de Don Francisco Sería vital Claramente como modo De cumplir con su mando De todos los sábados De estar siempre En Canal 13 Haciendo el sábado Pero este sábado especial Esta vez por Todo lo que sería la selección Vamos a recordar Todo lo que fue Ese momento De lo que daría Canal 13 El programa El Pollito Claramente sería un modo especial Claramente lo que fue A las elecciones de 1993 Pero siempre voy yendo El lado entretenido Informativo Todo Igual Informativo Pero de todo lo que sea Esta jornalita Y con la carrera de caballo Então vamos a ver Qué cantidad de caballos ¿Y ahora veremos Una sensacional carrera de foros? ¡Oh! Estos toros parece que se enamoraron Vean ustedes ¡Ee! el caballo está enfriado ¡Ee! Todos los hilos locos ¿Qué es el carrera de foros? El barito El barito El barito Tres saltos mortales Eh, eh, eh Cuidado El botón de camino Los pollitos dicen El básquetbol está lleno de sorpresas. Algunas graciosas y otras dignas de apreciar como este tiro de Mark Goldsmith, de sólo ocho años. Quizás en el futuro logre algo como esto. Verde, impegable. Pero la conferencia de algunos es fuerza. El básquetbol en Estados Unidos de verdad apasiona. Miren lo que se llega a hacer. Uy, le pique a uno pero mal, mira. O por hacer un robo. Háganme eso. Pero el tiro más poderoso es el de James Ziegler, de Dakota, del Norte. Anotó con tablero y todo. En el hockey también hay pasión. ¿Para qué deciden del boxeo? No se entiendo. Muchos se aman. Adoro. Y la intensidad sobra en el fútbol americano. A veces es demasiado. Y se transforma en mal humor. Cuidado con el cable. Es que cuando el deporte se toma en serio, sorprende. de donde va la pelota. Oh, lo peces. Oh, lo peces. Oh. Duenas enLook. Duenas en el fondo. Duenas enMuple. Duenas enMuple. Duenas enMuple. Duenas enMuple. Duenas enMuple. Háganme eso. Y levántame cualquier caída. y con esta carrera aprendimos que a veces el que llega último llega mejor no hay puta podríamos decir Tito que el pop y ahora si me venía loco es lo mismo que aprende bueno, diferentes saltos, muchos chascarros, terror al ridículo también de cosas que pasan por ahí que todos están observando, no sé si a alguno le ha pasado alguna anécdota en lo que es el trabajo si pudiéramos contar de cosas que se haya sentido mal usted en París por ejemplo, ¿que sucedió alguna vez? con un chascarros en alguna actuación una vez estando en el Olimpia de París ¿ya? no recuerdo alguna que sea tan graciosa como esta la cabra, pero voy a hacer memoria yo me acuerdo de una, estaba estando en un hotel en la capital y estaba a lo mejor contando un chiste y viene un señor y esto de verdad es efectivo, no esperen un remate de chistes, porque no es un chiste, es verdad un señor que venía muy muy curado, muy curado parece que ese día no había lecciones porque el día anterior habían vendido tragos y empiezan a mirar en dirección al escenario y yo veía que venía tan valiente y la gente empezó como a mirarlo y me subí arriba del escenario, entonces yo, para salvar la situación, me pongo el micrófono entonces me dice, yo soy muy amigo de Claudio Raúl yo hice una situación como esa, porque me echaba una caja y me decía, muy amigo de Claudio Raúl y me estaba haciendo un chico muy bonito y me ocurrió me senté al piano y empecé a tocar una melodía así como clásica en piano y era la única que me senté, bueno, y ahí se empezó a sentar y se sentó como una fila escuchando todo el tema seguí mi show, volvió a levantarse y me vuelve diciendo a mí yo soy muy amigo de Claudio Raúl mira, esta cosa me la hizo tres meses el curadito este famoso y hasta el día de hoy yo me encuentro con gente que estuvo ese día en ese show y no creí que fue una cosa que no estaba planificada porque la verdad que se rieron tanto me lo encuentro pero fue una situación que, imagínate encima de una ría, por lo que te echas una talla, Claudio Raúl pero no lo encuentro con gente que no me ha hecho una buena idea fue una buena idea, porque era mi amigo era muy bien, era muy bien, era muy bien era verdad bueno Viviana, espero que tienes más cosas interesantes que contar y traer si, pues así como el humor es una disciplina muy importante y que merece muchísimo respeto también lo es la magia y yo seleccioné un compacto de más estrés donde están los Pendragons este fascinante grupo de magos o sea, es un mago con su grupo, digamos y lo mezclé con Sandy, el humorista boliviano claro bien, ahí está claramente el especial que daría Canal 13 de la tarde un poco de lo que era ese especial y eso en relación un poco de lo que serían todas las figuras que han estado en éxito durante 1923 bueno, claramente el cemento de Claudio claramente que lo está justo hacer a la música los deportes insólito lo tendría el Tito Puyú, lo que habló con el mismo Checho Irane y también Villanue y Viñaña, claramente con lo que es Mar de 13 también otros programas que también han estado en la parte exitosamente en Canal 13 y el pollito claramente era el conductor y precisamente bueno, lo dejamos con un reto más pero un adelanto, claramente pero una primera parte vamos a dar y precisamente y a propósito el pollo hoy está de cumpleaños José Alfredo Fuentes bueno, una figura que al menos está vigente todavía en los medios de hoy después de lo que ha sido este año claramente como es el programa claramente de los dientes en TVMAS pero claramente hoy está de cumpleaños el pollo Fuentes José Alfredo claramente Alfredo José Antonio Fuentes Cuevas bueno, con ese nombre claramente como José Alfredo Fuentes el pollito claramente el verdadero pollito está de cumpleaños esta jornada de hoy no sé si tiene un extracto cuando sin duda cuando estuvo el malo cuando estuvo cuando también bueno, el año noventa y bueno no solo el año noventa y ocho no solo el año noventa y nueve claramente el malo claramente le celebró o sea, no solo el año noventa y nueve celebró el cumpleaños del pollo cuando era el año noventa y nueve lo que fue la emisión y la última emisión del año del día domingo porque la semana siguiente se fue al día jueves el programa bueno, ya está en horario de verano vamos a recordar claramente el día que estuvo el cumpleaños del pollo claramente en 1998 y bueno también lo que sería también un instante más tarde también con todos los los chistes que también se mandaría el Carlito SNN todo lo que sería en esa emisión de venga conmigo ¿me equivoco? ¿usted se parece al malo? este, yo date una pista, loco yo, loco yo, pa' los gatos chicos, pero yo, loco agarro los cien pies pa' jugar al me quiere mucho poquito nada yo, loco, si al canario mi abuela en vez de al piste le doy perdigo bueno, y el cumpleaños del pollo y no salgo arrancándolo ¿sabéis por qué? ¿sabéis por qué? ¿sabéis por qué? ¡CUMBLEAÑO! ¡FELIZ! le grito ¡FELIZ! 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 No saldrán en el diario oficial bueno ¡quédese con nosotros! estén atentos al Facebook porque estamos con más que contar mas importante